Hola queridos caninos, ya estamos de vuelta en un nuevo video, esta vez con una nueva serie en el canal, con Portal, muchos dirán, no, ya actualízate, ese juego es muy antiguo, no sé, pero como lo dije en el video de despedida de año nuevo, pues, sí, o sea, son juegos que tal vez en su tiempo tuvieron su momento de gloria, pero, y que, bueno, de manera personal yo no los pude haber jugado, casi no supe de ellos, y por eso me gustaría, tanto jugarlos, como compartirles mi experiencia con ustedes, obviamente sé que más o menos de este juego esté como de plataforma, hay muchos capítulos, hay 10 creo, bueno, pues empecemos, sé que el juego es de plataforma, sé que tienes que hacer portales, he jugado Gary's Mod, así que ya, ya me dio sed de qué trata la cosa, a ver, despertamos en una visión, ¿qué es eso? adelante, atrás, izquierda, derecha, ok, la radio a ver, déjenme, le bajo un poco por lo mental, ustedes me escuchan bien, pero, sí, yo lo escucho muy, 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 muy alto oh ok Por su propia seguridad y al resto, por favor, tranquilo a tu señor. Por favor, perdón de fallar, muchas gracias de fallar tan fuerte. El portal se abrirá en 3, 2, 1. Ok, lo puedo pegar en la cabeza. Espero que si me escuchen, estoy tratando de hablar un modo más fuerte, que yo sepa ustedes si me escuchan y el juego se escucha abajo, pero pues aún así, ¿no? Vamos a ver, vamos, hola. Ok, necesito este bloque E para tomar un objeto. Listo. Excelente. ¿Puedo poder entrar en la cámara estanca después de cada prueba? Oh, sí. Pero antes, fíjese en el campo de partículas que hay en la salida. La red de emancipación material de Aperture Science va por el trato de equipo no ha obtenido que la cruce, como el cubo contenedor contrapesado de Aperture Science. Lo entiendo, así que si me llevo el cubo, pues aparecerán. Aperture Laboratories. Muy bien. Estamos subiendo. Subiendo, 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 subiendo. Ok. Coloque el cubo contenedor contrapesado en el ultramatón industrial y está pulsivador de 1500 megavatios de Aperture Science. Ok. Entonces tengo que esperar a que esté el cubo. Como por aquí. Oh, puso tiempo. Oh, no, pasa. No. Que se lo... ¿Dónde quedó? Sí se metió. El cubo. Y el cubo. Oh, señorito. Se volaron en el cubo. Ayude. 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 El cubo. Al cubo. Voy a tratar de pasar allá. O sea. No. 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 Señorito Señorito Arribaron el cubo No sé si está arriba Ahí va El cubo Se lo arribaron Ahí va ¿Habrá una forma? Yo creo que sí, no Ah Ah No sé cuál cargar primero ¿Qué hora es? Las 2.29 El de 26 Vamos a cargar Mejor Ok, ahora sí ¿Cómo tuve que cargar? Porque Tenía el juego Me espero Te espero Te espero Te espero Mañana Te espero Te espero Te espero Perfecto Entra rápido En la cama de estanca No pretendemos investigar Los efectos de la exposición Prologada Notón ahora Ah, ok Si te esperas Te espero Mañana Te espero Gracias Oh, están ahí Vigilándome Como unos pederastas Que rápido Si el juego Es así De corto O sea Si tiene como que 9 capítulos Pues sería como que Muy rápido ¿No? Es como que Oh, cargando Se crashó No, no es cierto No se crashó Espero Más que no Se lo estaba cargando Ok Hola, nueva zona Así Muy bien Observe que el regusto de sangre No formó parte de la prueba en sí Sino que es un efecto secundario De la red de emancipación material De la virtual silence Otro efecto posible A lo usualmente inusual Es la emancipación de impastes Prótesis dentales O dientes Entiendo Oh Paso por aquí ¿Puedo tomar? Sí Me alegro Las puertas intradimensionales Son del todo seguras El dispositivo en sí No No toque el extremo funcional Del dispositivo No mire el extremo funcional Del dispositivo No moje en su totalidad O en parte Del dispositivo Sobre todo Nunca deberá sacar El dispositivo No moje en su total No moje en su total No moje en su total Ojo Se me sigue evolucionando con él Me da miedo que las sistemas Las cámaras O no sé La voz falle Así de pronto O sea ¿Qué les parece un juego normal? No tiene nada de miedo Entonces como que Pero si me seca de onda Que este así de Que de miedo ¿Qué de miedo? Lola 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 Ah Perdí Las perdidas Hola Entra en la cámara estanca Cuidado con el escalón Ah Con el escalón Listo Ah Listo Yo creo que ¿Cómo le hago? Bien Recuerde Sus hijos son bienvenidos Y se les tratará Con todo el respeto Que le dé De un sujeto de prueba Ok Gracias Ok No tengo hijos Que les sepa Pero pues sí Lo consideraré La propuesta Subiendo Otra vez subiendo Esto es muy rápido Esto es muy sencillo Cargando Yo sí creo que termina El juego Muy rápido Hola Bienvenida a la cámara 4 Es usted muy Eficiente Gracias Gracias Tengo que tomar Este cubo ¿Y dónde está El naranja? Ok Reitero mis felicitaciones Gracias Como parte del protocolo De prueba Nos hará supervisada La siguiente cámara Estará Completamente sola Suerte Ok Así que la siguiente cámara Estará completamente sola Suerte Gracias Está entretenido El juego Es como que No sé Para pasar el rato Les digo que Pues sí Sabía un poco De él En su tiempo 5 Ok Va a haber Al parecer va a haber Alguien que me Dispare Ok Está sencillo Esperen Ahora sí Bien Listo Um Eh, se supone que tiene que abrir eso, no? Se ha buggeado Oh, se ha tolado Oh, se ha tolado Tendré que volverla a cargar, en serio? Yo creo que si Vamos a cargarlo de nuevo Ok, vamos a tener cuidado Porque al parecer el juego tiene Algunos bugs Listo Como parte del protocolo de prueba La anterior afirmación de que no la supervisaríamos en esta cámara Era totalmente falsa Ah Buen trabajo Como parte del protocolo de prueba Se suspenderá el uso de la verdad En 3, 2, 1 O sea 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 Yo pensando que es un juego entretenido No sé Si es entretenido Pero Que Puta miedo O sea Y esto es como que... ¡Ah! ¡Ay! Ok, aquí no podemos ir. Si la seguridad es una de nuestras prioridades, sepa que el proyectil de alta energía de Aperture Silence, a la izquierda, puede causar discapacidades permanentes, como la desintegración. Entienda. Tenga punto increíble. Usted, insertar nombre de sujeto. Debe ser famosa en... Insertar ciudad de sujeto. ¡Listo! ¡Ja! ¡Venga con todo, estúpidas! ¡Venga con todo! El protocolo exige alarmas de emergencia en todo equipo móvil. Sin embargo, la exposición a luces parpadeantes solía provocar alteraciones en el proyectil de alta energía y se desactivaron para su seguridad. Ok. Bien. Use la plataforma inestable de Aperture Silence para llegar a la cámara estancada. Ok. ¿Cómo voy a subir allá? ¿Cómo voy a subir allá? Sure gesehen la primera vez porque tiene un fuerte impacto ídolente. Ok. Muy bien. ¿Cómo voy a subir allá? Precimiento! No, no ha funcionado. Ah, apenas vi esa cosa. Ahí está bien. Esperemos que regrese. Esperemos que regrese y... Brinco. Por poco. ¡Adiós! ¡Sube, elevador! ¡Suba, sube, sube! ¡Cargando! ¡Cargando! Hemos añadido una nueva penalización en caso de error. Si entra en contacto con el suelo, pondremos un punto negativo en su hoja de evaluación oficial. Luego la mataremos. Suerte. Eh... ¿Qué? Ok. 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 . Ok. 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 Ok, ya, ya vi cómo hacerlo, entonces. Ok. No, dale, sí. Ahora dime, o que no sepa, esa cosa ya está desactivada, así que ya no me podrá matar. Ok, sonó bien tétrico cuando dijeron que me iban a matar. Bueno, aunque eso está claro, no, que chistecamos el suelo, nos vamos a morir de todos modos. Impresionante, tenga en cuenta que nuestras pruebas parecen letales solo para que se divierta más. Ya me dieron miedo a ustedes, estúpidos. Ah, cargando, y yo bailando ahí, de pronto, y pfff, te quedas cargando. Bueno. El centro lamenta informarle de que la siguiente prueba es imposible. La siguiente prueba es imposible? Ah, no, no es imposible. El centro tiene disculpas por el estado de esta cámara de pruebas. No es imposible, la verdad. No es imposible. 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 El centro reitera la petición de disculpas por el estado irresoluble de este entorno de prueba. Estupendo. Uno salió y salió triunfante incluso en un entorno de pesimismo extremo. Nunca te des por vencido. Pasamos al siguiente nivel. Son 19, ¿no? Solo son 19. Si solo son 19, pues ya casi los terminamos. Nos faltan 10, creo. No. No. No sé cuántos son. No sé si en este video, o sea, vayamos a terminar todo el juego, o será hasta el siguiente. Tal vez. Déjenme, te darles instrucciones. En esta prueba deberámos tomar. ¿Vale? ¿Vale? No, no. No. No es miedo, amigo. No. 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 Nope. Ok. Puedo caminar y rhio saltando así como que... No, no, no. Espectacular. Ojalá entendido como afectan los portales alímpetu. O mejor dicho, como no lo afectan. Ok. Elímpetu, producto de la masa por la velocidad de un cuerpo, se conserva entre portales. Para los nebos, si entras rápido, sales rápido. Ok, entiendo. ¡Uf! ¡Listo! ¡Aperture Laboratories! ¡Cargando! ¡Ay, ay, 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 ay! Muy bien. Enos aquí. El centro de desarrollo promete proporcionar un entorno de pruebas seguro. En caso de que el entorno no sea seguro, el centro promete darles sabios consejos. Ejemplo, este suelo mata y no queremos eso, ¿no? ¡Oh! Ok, necesito tiempo. Ok, ya estoy viendo como funciona esa cosa. Ah, creo que ya sé. No. Sí, ya sé cómo. Ya sé qué hacer. Excelente. ¿Qué es el tipo? Sí. Listo. Se han articulado el dispositivo para que genere los portales vinculados simultáneos. Como parte del protocolo, o sea, quien nos agrada comunicar una tecla de sabiduría. Ok, entonces ya podemos usar. ¿Qué es el tipo de habilidades más valioso que los habitantes de insertar ciudades suscriptores y sus sueltos? Ok, listo. Bueno, de tal modo no necesito la puerta. Solo la necesitaba para abrir el portal. Ahora me doy cuenta que me quedé callado. Es que estuve pensando, ¿cómo tendríamos que hacer esto? Sí, tenemos el poder absoluto del portal. Creo que íbamos en el once o doce. Bueno, creo que pasamos al doce. Sí. 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 Adiós. Listo. Listo. Voy a hacer lo que tengamos que hacer. Se lo imagino. Sí. Exacto. Toma la cajita. Oh, se la pasé, pensé que se había atorado. Uy, me da super miedo eso. O sea, me da miedo porque, pues no sé, no se ve un juego creepy que de pronto vaya para juegos así, se da miedo. Da miedo, me da cosa, me da espanto, me quedo en un cojo. Y la parte es que la jugué, no sé, Little Nightmares, en este caso, como que patético. Ahora que controla ambos portales, su siguiente prueba la tendrá ocupada mucho tiempo. Si se marea por la sed y el permiso para desmayarse, le enviaremos a un técnico intubador a reanimarla con base al péptico y adrenalina. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oé! ¡Oh! 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 Todo mareado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Para! ¡oy! Ok, listo, esa conceptiva. ¿Qué podría hacer esto? ¡Oh, casi malo! Por jugar de la verga. ¡Veita! ¡Hola! Es que necesito estar abajo. ¡Sí! Necesitamos otro. ¡No! No es todo tan difícil. ¡Patético! No es todo. Muy lejos. Muy lejos. Listo Con parte del protocolo obligatorio antes de entrenar ya podemos meterle Al acabar la prueba la echaremos de dos O sea que O sea que no me echarán de menos, me van a matar Soy solo un siempre experimento para ustedes Malditos 14 Oh diablo Es nuestro deber informar a los sujetos que manipulan tecnología de portales de energía gamma inestable De que podría informárseles sobre posibles problemas Esa es toda la información de regulación que recibirá Permítame felicitarla por ser tan buena sujeto de pruebas ¿Qué es este puto ruido? Larale, larala, larala Listo Ok, veamos por acá Oh oh Se sumerge, sí Se sumerge, sí Ok Ok Aunque te das cuenta que puedo haber hecho esto, ¿verdad? Sin tanto pleito Sí Ah, ya vi Por qué De que Es no De que ¡Ahhh! Esperaremos... ¡Listo! Muy, muy bien. Encontrará un ascensor como genio por su victoria en la cámara principal. ¡Gracias! 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 Yo bailando como el perrito mal dibujado ahorita. Así de... ¡Porque vamos ganando! ¡Up to level 30! ¡Gracias! El centro de desarrollo se compromete a cuidar el personal. Ok. Al acabar la prueba podrá disfrutar de Tarta y de nuestros psicólogos. ¡Gracias por ayudarnos a ayudarla a ayudarnos! ¡Pues bueno! ¡No! ¡No! Oh, listo. Hola. Ah, diablos. No sabes que... ¿Puedo pasar? ¡Puedo! ¡Puedo pasar! ¡Diablos! Sí es cierto. Pero antes de que pase, todos los portales se borran. Ok, estoy viendo cómo podría esto funcionar. Ok, en el momento en el que pase... Ahí está. ¡No! ¡Sí! ¡Uff! Tu piedras, tu piedras. ¿Qué verás? Para garantizar el buen funcionamiento de los protocolos, evite destruir los artefactos sociales. Ok, jeje. ¿Otra vez aquí? Oh, diablos. ¿Para qué en las caleras? ¡Ah! ¡Diablos! No disponemos... No haré. No necesito atinarle. No necesito atinarle. No necesito atinarle... Oh, maldición. Quiero hacer algo. No diablos. O sea, lo que le haga como... Como muestran acá arriba. Casi. O solo que... Vamos, si se puede. No, pero necesito saltar. Quiero... ¿Quiero intentar algo? Para babosear nada más. No, no me funciona. No, no me salió. Y se ve más complicado todavía. Pero bueno. Yo creo que voy a ir dejando el video por aquí. Estuvo este entretenido. El juego sí se me está gustando. Me da miedo de vez en cuando. Me da miedo, o sea, el juego... Me da miedo, o... I'm the bad guy. Duh. Oh, oh, yeah. Oh, oh, I'm the bad guy. Oh, oh, yeah. Oh, oh, I'm the bad guy. Duh. Oh, 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 oh.